Mucho al doctor Javier Lainez, el ex procurador fiscal de la federación, estar en contacto con usted y con nosotros a través de Grupo Fórmula. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe Cárdenas. ¿Cómo estás? Bien, Javier, muchas gracias. Hoy entra en vigor esta ley, por llamarlo de un modo muy coloquial, la ley contra el lavado de dinero, finalmente. Correcto, es correcto. Y como bien lo apuntaste, aunque ya está en vigor, ya está en vigor también el reglamento, lo que sí es que este nuevo régimen nos dio un margen todavía de transición para conocer mejor la ley y saber cuáles son sus disposiciones, y será a partir del 31 de octubre cuando empecemos ya a ver y a sentir el impacto de esta nueva legislación. Pero vamos, ayúdenos a visualizar, ¿qué es lo que trae esta nueva ley? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, consideradas operaciones sospechosas? Bueno, mira, si me permites, Pepe, antes de entrar a lo que yo te diría más bien llamémosle actividades vulnerables, porque que son todas aquellas operaciones que trae la propia ley y que cuando esas operaciones se realicen, de acuerdo a los distintos montos, va a haber una obligación de los comerciantes o de los prestadores de servicios de identificar al cliente y en algunos casos, también dependiendo del monto, enviar un aviso o un reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos nuevos sujetos obligados o que realizan estas actividades vulnerables? Y déjame decirte por qué el legislador le puso actividades vulnerables, porque si no quiso que de alguna manera se pensara que por el hecho de realizar estas actividades, ya se dé la sospecha de lavado, de ninguna manera. Es al contrario. Muchas veces el crimen organizado utiliza estructuras legales para lavar el dinero. Por ejemplo, si hablamos de una agencia que vende y comercializa vehículos automotores. Bueno, ese es uno de estos nuevos sujetos obligados que va a tener que identificar clientes y en algunos casos enviar un reporte. Estamos hablando también de... Pero esto es para el que llegue a comprar un carro en efectivo. Ah, no. 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 Esto es precisamente de lo que se trata. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de poder aclarar estos conceptos. La ley trae... Si tú me preguntaras cómo dividirías tú esta ley, yo la dividiría en dos partes. La primera son las restricciones en efectivo, como tú lo acabas de señalar. Una serie de restricciones al efectivo, donde por primera vez en nuestro país ya no vamos a poder usar el efectivo para liquidar totalmente una operación. Esto es bien sencillo. Y esto es lo que yo creo que más va a impactar, digamos, al ciudadano como cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Ahí te va. Para compra-venta de inmuebles, o sea, un terreno, una casa, un edificio, un rancho, cualquier inmueble, tú únicamente vas a poder utilizar efectivo hasta 519 mil pesos. Si el inmueble cuesta más, el remanente, el resto, la diferencia, ya no puede ir en efectivo. Tiene que ir en cualquiera de los medios bancarios. Un cheque de caja, una transferencia electrónica, una tarjeta de crédito, débito, cualquiera de los medios de pago que existen en el sistema financiero. Entonces, hasta 519 mil, si el precio excede, entonces ya no puede ser en efectivo. O sea, coloquialmente, tú ya no vas a poder llegar y pagar un departamento de un millón y medio totalmente en efectivo. Bueno, pero si tú me vendes a mí un departamento y yo te lo pago en efectivo, pues tú te callas. Tú te callas porque tú tienes el dinero en la mano y ya que te importa de dónde vino el dinero. Pero, es decir, ¿cómo se va a poder fiscalizar, a revisar que esto no ocurra? En este caso concreto de la compra-venta de inmuebles, recuerda que falta un acto posterior y que es la escrituración frente a notario. Correcto. En este caso, vamos, el notario va a tener que solicitar el comprobante de esa transferencia conforme al valor del inmueble. Entonces, él va a tener que cerciorarse de la forma de pago del inmueble. Pero, vamos a poner que no vayamos con el notario, cosa que ya deja el inmueble en total irregularidad. Correcto. Porque, pues, finalmente, el día que lo quieras vender no puede sin escritura. O, finalmente, lo tienes que malbaratar si no hay una escritura. Pero, entonces, vamos a poner que me aceptas el millón. Bueno, finalmente, tú con ese efectivo, está bien. Igual me dices, mira, yo lo guardo abajo en mi colchón. Pero lo otro es que lo más probable es que tú vayas al banco y lo deposites. Allá tenemos otro sistema de alertas. Allá, entonces, esa operación también tendrá que ser reportada por otra vía. La ley no es perfecta en ninguna, tienes razón en ninguna parte del mundo. Pero se trata de ir sumando instrumentos que nos ayuden a luchar contra el lavado de dinero. ¿Cuáles serían las restricciones a quienes violen el uso de efectivo para operaciones de toda la índole? En este caso, en este caso, el mínimo es una multa de 640 mil pesos, pero el máximo es de una multa hasta de 4 millones de pesos. Fíjate bien, dice la ley, o el 10% de la operación, la que resulte más alta. ¿Quién es? La que resulte más alta, sí. Correcto. La que resulte más alta. Así es. Entonces, ¿hay obligación del que recibe para reportar operaciones a la autoridad? Operaciones que evidentemente, eventualmente, pudieran resultar vulnerables, como dices tú. Sospechosas, como digo yo. Es correcto. Entonces, nada más para completar, entonces, 519 mil para inmuebles. Correcto. 207 mil para las siguientes operaciones. Es importante esto porque yo digo que como impacto, te digo, para el ciudadano, como tú, como yo, lo primero que yo me quedaría satisfecho de que todos entendamos es que son hasta 519 mil para inmuebles y 207 mil para un vehículo, camión, tractor, automóvil, motocicleta, un coche. Ya va a ser la misma cantidad, por eso nomás nos tenemos que aprender dos. 519 mil y 207 mil. 207 mil para coches, cualquier vehículo automotor, joyería, relojes, diamantes, esmeraldas, anillos, en fin, todo lo que es joyería, obras de arte, adquisición de boletos para concursos, sorteos, apuestas y también la entrega del premio. 207 mil es la misma cifra. Compra o venta de partes sociales, o sea, de empresas, también son 207 mil. Y esto es bien importante, las rentas. Ahora sí, una renta de un inmueble o la renta de automóviles, también son 207 mil. En suma, son dos cantidades, 207 mil para todas estas y solo 519 mil para inmuebles. Entonces, esas son las restricciones. Tomamos tu mismo ejemplo, yo entro a una joyería, quiero comprar un reloj, pues únicamente te puedo yo ofrecer como cliente. Y tú, como propietario, como persona que tiene la joyería, solo me puede aceptar hasta 207 mil. ¿Qué va a pasar con las tarjetas de regalo? Por ejemplo, te vas a casar y pones tu mesa de regalos y ¿qué pasa con eso? Muy bien. Es decir, porque tú sabes muy bien que los novios ponen ahí que un cucharón y que una almohada y que un colchón. Pues sí, el colchón es básico. Pero la cuchara a lo mejor lo dejas ahí aparte y resulta que eso lo convierte en dinero. Esa es una forma de lavado, ¿no? No, pero bueno, exacto. Entonces ahí te va. Entonces ya dejamos ahorita a un lado restricciones de efectivo, ahora vamos a la segunda gran parte de la ley. Y la segunda gran parte de esta disposición es que hay una serie de obligaciones de identificación y o de reporte o aviso a la autoridad. Y ahí voy a tomar precisamente este ejemplo. ¿Quiénes tienen que identificar al cliente y en su caso reportar? Y digo en su caso porque la ley nos va a hablar de montos. O sea, ¿hasta qué monto tú tienes que solo identificarlo? Y ahí guardas tu expedientito con su identificación, que es algo muy sencillo. Su copia del IFE, le sacas una fotocopia, ¿no? El nombre del cliente y ese es su expedientito. Si me explico, hasta ahí. Sí, pero si se excede determinado monto, entonces además mandas un reporte de esa operación. ¿A quién se lo manda? A la Secretaría de Hacienda, que es a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo... ¿Va a haber un mecanismo para que sea ágil? Sí, 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 sí. Estamos previendo que la mayoría de todas estas obligaciones se hagan por Internet. Correcto. Se hagan por Internet, incluso todo el sistema que ya usan los contribuyentes para comunicación con el SAT, también puede usarse. Efectivamente, se trata de ocasionar el menor costo regulatorio, que sí lo hay. No te puedo mentir y decir que no va a costar nada. No, pues sí es tanto en esfuerzo como en recursos para los particulares. Entonces, sí hay que cooperar, digamos, en este esfuerzo. Pero entonces, aquí están, tanto las tarjetas prepagadas, las tarjetas de servicio, la comercialización. Por lo tanto, por ejemplo, déjame darte el ejemplo, una tienda departamental, pues todos los pagos que se hacen con una tarjeta de servicios que tú tienes de esa tienda, la obligación de identificarte es cuando tu monto mensual acumulado son 52 mil pesos. Solo identificas ahí. Pero cuando exceden de 83 mil pesos, además de identificarte, le avisan vía electrónica a la Secretaría de Hacienda y esto llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. Big Brother Hacienda nos vigila. Déjame decirte una cosa, esto, te agradezco el comentario porque suena de broma, pero déjame decirte, porque también hay que, yo no quisiera crear inquietudes innecesarias. El hecho de que haya un reporte, igualito que oigo en el banco, cuando tú depositas las inusuales, por ejemplo, en el sistema bancario, yo tengo mi salario como servidor público, tengo un nivel de gasto establecido, digamos, un historial crediticio. Si yo llego y deposito cuatro millones, pues que nunca lo hago, pues ahí finalmente o le justifico a mi asesor en el banco, pues que fue que cobré mi seguro de no sé qué o una herencia, y ahí queda, o si no lo puedo justificar, igual el banco puede enviar un reporte. Porque si no, si no, tú Hacienda te cargas al del banco. Exactamente. Pero déjame decirte, sí, lo que yo sí quiero señalar es que, pues tampoco tengamos miedo, el que llegue un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, no significa que ya seas un delincuente, un criminal, ni siquiera un sospechoso. Pero va a tener... No se trata de eso. Pero va a tener así la capacidad, capacidad de accionar en toda esta situación. ¿Hay suficiente personal, recursos, para que un mundo nos vigile? ¿Un mundo hacendario nos vigile? Estamos, desde luego, que ha sido necesario adecuar las estructuras en las áreas competentes para poder supervisar y ver la aplicación de esta ley. Ahora, además, déjame decirte una cosa. Afortunadamente, el legislador nos estableció un artículo donde conforme... O sea, tiene esta la razón. Además, no es eficiente que le lleguen millones de reportes a la autoridad, porque se pierde. Lógicamente, se tiene que ir focalizando en donde inteligencia financiera significa poder conocer el monosopirandi de las operaciones ilegales. Y esas están focalizadas. Entonces, esta información, una vez que la cruzas... Por eso te dije, no asustemos a la gente de que, híjole, ya van a mandar un reporte mío a Hacienda porque compré una camionetota de tal valor. Pues importa. Eso no significa que te empieces a investigar y que... Para nada. O sea, tendría que haber toda una serie de cruces y de información adicional. Por ejemplo, imagínate otra vez mi caso, y que yo compré en un año 8 o 10 Homer. Ah, bueno, entonces ahí así se prende el foquito amarillo, ¿no? Sobre todo si la Homer traía acá 47. Te agradezco, te agradezco mucho, procurador. Está muy interesante el tema. Seguramente va a despertar, obviamente, el interés. Y el miedo, y en fin, todo lo que esto acarrea. De parte del contribuyente, de los que somos parte del proceso económico. Y haremos muchas preguntas. Ojalá la Procuraduría Fiscal de la Federación, a tu cargo, nos abra las puertas para responder las inquietudes de la audiencia. Cuando se les ofrezca. Con mucho gusto, Pepe. Un fuerte abrazo, Javier, y muchas gracias. Y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El doctor Javier Lainez, Procurador Fiscal de la Federación. Big Brother. Vamos una...